Se ve televisión Conectados contigo La seguridad ciudadana, un derecho que todos anhelamos ¿Qué tal amigos detrás de la huella? Ecuador ocupa el puesto número 31 de inseguridad ciudadana a nivel mundial Estas cifras son realmente alarmantes para un país en vías de desarrollo Impotencia y decisión Es el sentimiento que se apodera de la ciudadanía en las calles Las cifras de inseguridad, violencia y criminalidad organizadas Nos afectan en todas sus formas ¿Existe el ambiente propicio para la convivencia social y ciudadana? ¿Es suficiente el trabajo de las autoridades? ¿Tiene fin esta problemática social en el país? Nuestra reportera y investigadora López León Ha recogido el criterio de expertos en seguridad ciudadana Para contrastar el tema en este capítulo denominado La seguridad ciudadana, un derecho que todos anhelamos Esto es Tras la Huella Bienvenidos Seguridad ciudadana en términos amplios Se entiende por la capacidad de respuesta efectiva A toda clase de riesgos, amenazas y vulnerabilidades Incluyendo la prevención Por definición que la política es este conjunto de planes, programas, proyectos Para resolver un problema complejo La inseguridad es un problema complejo definitivamente Pero no hemos evidenciado políticas Lo que estamos viendo son medidas que tratan de enfrentar Si hay un problema en las cárceles, lo enfrentan Se aumenta el tema de violencia, se militariza o se emite estados de excepción Pero lo que estamos viendo es esta ausencia de una política pública ¿Por qué? Cuando este problema es complejo No solo actúa la policía, los militares, el ministerio Sino son todos Esto tiene que intervenir el ministerio del trabajo El MIES, el ministerio del deporte, el ministerio del ambiente Es decir, todos para poder enfrentar ese problema Entonces estoy convencida que no hay ningún tipo de política Que nos ayude efectivamente a resolver este problema complejo Desde la Constitución del Ecuador, este es un derecho ciudadano La Constitución de la República es nuestra máxima carta política Que rige en todo el territorio nacional Y que describe las funciones del Estado y cómo debe manejarse el mismo Ahora, específicamente hablando del tema de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas Esta se encuentra en la sección tercera, en su artículo 158 En el que describe a tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas Como dos instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías ciudadanas Ahora bien, las funciones que la Constitución establece para ambas instituciones Son, mientras las Fuerzas Armadas van a encargarse como misión fundamental De la soberanía y la integridad territorial En cambio, la protección interna y el mantenimiento del orden público Son responsabilidades exclusivas del Estado A través de la Policía Nacional Expertos en el tema aseguran que el concepto de seguridad ciudadana Debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control De los factores que generan violencia e inseguridad Debemos erradicar la culturalización de los pequeños que creen que a veces es normal Ver a los padres golpearse Que es normal que el papá grite a la mamá Que la mamá sea agredida por el papá O diversos temas, ¿no? En temas de intrafamiliares Decirle no a la violencia Basta de los daños psicológicos Basta de los problemas De los problemas realmente intrafamiliares Hay que decirle basta Aquí estamos Yo he indicado Lo que es típico para la ciencia de la paz Diagnosis Aquí hay que trabajar Hay que tener una teoría buena de lo que pasa Hay que conocer una mezcla de cultura, sociología, antropología, economía, etc. Transicología, historia, muy importante Es muy transdisciplinario Bueno, cuando hablamos de seguridad ciudadana es la obligación del Estado De proteger a sus ciudadanos Y mejorarnos una Y garantizarnos una calidad de vida Cuando hay inseguridad Nosotros no podemos ir a trabajar No podemos movilizarnos No podemos desplazarnos Por el miedo a esa inseguridad Entonces definitivamente la seguridad ciudadana Es la obligación del Estado Para protegerlo El plan Creando Oportunidades 2021-2025 Especifica una serie de políticas Que según los expertos No resuelven las problemáticas de nuestro país Lo que se están haciendo es Más o menos como que usted tiene una herida profunda Sangra mucho y le ponen una curita O sea, esto no es cuestión simplemente de hacer planes O proyectos totalmente aislados Sino que aquí es sentarse todos Y empezar a decir Bueno, ¿cuál es el origen de la violencia? Y ahí también nosotros hasta ahora No nos han dicho cuál es el origen ¿Por qué hay ese problema en las cárceles? ¿Qué es lo que está pasando? Es un tema de violencia social Ya es violencia criminal Es un tema de ausencia del Estado Entonces, el tema de la violencia Tiene muchas causas Y nosotros tenemos que hacer este análisis multicausal Para efectivamente enfrentar todas las causas Como usted bien dice Tenemos uno o dos programas Se están moviendo los PPLs de un lado al otro Pero si ha resuelto el problema Definitivamente no La Ley de Seguridad Pública y de Estado Determina en su artículo 6 La creación y atribución del Consejo de Seguridad Pública y de Estado El cual está conformado de la siguiente forma Con las funciones de asesorar y recomendar a la máxima autoridad Sobre las políticas, planes y estrategias en materia de seguridad En Milagro, específicamente en el año 2022 El número de muertos por violencia criminal asciende a los 90 Decepción y aislamiento existen en las calles La ciudadanía pide atención No hay seguridad Y como le digo, el UP senta ahí pero pasa cerrado La seguridad es un derecho que debemos tener todos Más que todos los niños Para que ellos puedan jugar libre Pero lamentablemente no se puede estar a las 6 de la tarde aquí afuera Pues sí, se registran muchos robos, muchos sicariatos, inseguridades No hay que andar con miedo andando en la calle Temor a veces de no salir Como yo trabajo, salgo a veces 11 de la noche También el presidente, el alcalde, los policías no hacen nada El presidente es como si no hubiera presidente Eso no es así, debe ponerse los pantalones bien puestos Para que él mande a los policías, el resguardo policial A veces cuando uno los llama, la ambulancia, los policías Vienen a la hora que les da la gana Ya cuando el muerto ya está bien muerto La ciudadanía vive en zozobra Algunos no muestran sus rostros por temor Así hubo un muerto aquí más adelante, vi a las pilas El chico tuvo que lanzarse porque le estaban tirando el sicariato Y vinieron a la policía cuando ya pasó todo Los niños, a veces hay personas que inocentemente pagan las consecuencias De los actos delictivos muchas veces Sí, ya a las 9 ya tengo que estar cerrando Porque no, es sólido esto, no hay Y encima que es oscuro y en el lado del frente hay bastante maleza Hago un llamado así a las autoridades Que tomen más asunto con esto Porque la gente ya por miedo ya ni sale Y así mismo los negocios cierran temprano O sea que tomen más cartas en el asunto Y den sus rondas o implementen otra medida Para que ya la gente se sienta segura La decepción es palpable Puesto que mientras los políticos en tiempo de campaña pintan paredes La ciudadanía busca bloquear sus entradas y fachadas A más de otras estrategias cotidianas Ante la creciente inseguridad En la zona 5 los entendidos del orden Muestran los resultados de sus estrategias Pero la ciudadanía aún cuestiona estos resultados Frente a las cifras de muertes, robos y asaltos a mano armada en sus sectores Nos compete la situación Como lo establece nuestra carta magna a la seguridad ciudadana Dentro del territorio nacional Para esto rediseñamos y diseñamos estrategias En los siete indicadores del delito del cuadro de mando integral Robo a personas, robo a locales comerciales, robo a vehículos Robo a unidades económicas, entre otros delitos Entonces con este antecedente nosotros realizamos un cuadro de medición En la que nosotros básicamente nos hacemos un avalúo permanente Una evaluación permanente y lógicamente diseñamos estrategias Y al hablar del nivel de criminalidad También estamos contemplados también estrategias en este sentido A través del grupo de la DINACER Los que se encargan de la investigación sobre las causas De las diferentes muertes violentas que han suscitado aquí en el sector Teniendo y tomando en cuenta y en consideración Que este tipo de eventos, muertes violentas La mayor parte son de carácter selectivo Y lógicamente que también tiene que ver con la situación de disputa por territorio Bueno, a nivel provincial nosotros hemos realizado la incautación De aproximadamente 12 toneladas, 485 kilos de droga Los cuales eran dirigidos aproximadamente 12 toneladas, 200 Al tráfico internacional de drogas Y 285 al tráfico interno para el consumo local De los cuales dentro del Cantón Milagro Nosotros también hemos aprendido 26 kilos, 280 gramos Los cuales en gran parte ha sido pasta base de cocaína La cual está relacionada directamente al tráfico interno de drogas Hay que tomar en cuenta que dentro de todos estos operativos Que nosotros hemos realizado a nivel subzona guayas Se ha logrado la aprehensión de 68 armas de fuego Tomados en cuenta que estas armas están siendo utilizadas Dentro de los delitos conexos a tráfico ilícito de drogas Que podrían ser los asesinatos, las tentativas de asesinatos Y las amenazas que están realizando Están obteniendo las personas por parte de estos grupos delincuenciales Por eso nosotros con esta acción Estamos buscando bajar la criminalidad dentro de la provincia Y del Cantón para evitar futuros muertes violentas En el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se evidencian varias estrategias Pero ¿cuántas de estas formas se han adaptado a las realidades y problemáticas de la inseguridad en el país? Varias autoridades han pasado por los diferentes ministerios Que conforman dicho consejo Sin lograr resolver estos problemas estructurales Que vienen desde décadas anteriores Como un problema de fondo y no de forma Como quiere ser tratado No hay que verlo políticamente, ¿de acuerdo? Porque si el problema fuera político El resultado sería más fácil ¿Cierto? Y un tema político puede ser muy coyuntural Aquí estamos hablando de una estructura Entonces como usted dice Matan a seis personas ¿Cierto? Bueno ¿Y? ¿Por qué no hemos formado nosotros colectivos ciudadanos Para la defensa de nuestras propias vidas Y pedir este proceso de rendición de cuentas? ¿Qué están haciendo? Básicamente y a lo mejor Parte de la ciudadanía y la ciudadanía en general Me va a criticar por lo que voy a decir Pero parte de esta situación Está asumiendo la responsabilidad de la policía Una responsabilidad que no le compete Porque en realidad De la formación de la niñez La adolescencia y la juventud Les corresponde a los padres de familia Guiar y orientar por el camino del bien Lo justo y lo correcto Es ahí donde a lo mejor Como padres de familia Estamos descuidando esta responsabilidad Y lógicamente Producto de eso Se dan los jóvenes Que tienen unas ideas Que trastocan el comportamiento Normal de una sociedad Es ahí que básicamente Le toca asumir ese rol Que no le corresponde a la policía nacional Y en ese sentido Es un factor generador de inseguridad También se suma a la situación De los factores generadores de inseguridad Las situaciones de que si bien es cierto Hay productividad por parte de la policía nacional Detenidos con droga Detenidos con armas de fuego Detenidos por diferentes causas Pero sin embargo Tenemos unas leyes En cierto modo permisivas Que fácilmente pueden ser Interpretados por los señores Administradores de justicia En el sentido más favorable Al reo en este caso Y lógicamente En una gran Son considerados Con medidas sustitutivas A la preventiva El ciudadano común Se siente desprotegido Se siente amenazado Y tiene esa percepción De que si ellos denuncian Un delito Pueden sufrir Ciertas represalias Lamentablemente La ciudadanía Tiene que comprender Que quienes Dejan en libre A los delincuentes Y no solamente A los delincuentes Me quiero ir un poquito Más allá El tema político Que vive nuestro país Hablando de los políticos Corruptos Quienes dejan en libertad A los delincuentes Y a muchos políticos Que están envueltos En temas de corrupción No, pues los derechos humanos Es los vacíos legales Que existen En el COI Y en la constitución De la república De estos vacíos legales Son los que se aprovechan Ciertos Porque no podemos Involucrar En las mismas En el mismo Círculo a todos ¿No? Se involucran Esos malos jueces Esos malos fiscales Porque cuando no hay El tema investigativo De parte de la Fiscalía General del Estado Cuando no existe Un debido proceso De investigación Porque se Se ve envuelta En temas de corrupción Por el económico Muchas veces O por los puestos políticos Por temas políticos Favorecen A quienes han generado Eso precisamente En la compra De conciencias Y hoy nuestro país Enfrenta Ese grave problema De corrupción Entonces ¿Quiénes son los culpables Del incremento De la delincuencia De la libertad De los delincuentes Y políticos delincuentes Hablemoslo textualmente así Es los organismos Sancionadores No es derechos humanos El tema de inseguridad Es una controversia Desde la perspectiva ciudadana Se entiende como Una condición objetiva Puesto que vemos A diario Muertes criminales Robos Violencia Narcotráfico Corrupción Y falencia educativa Desde cualquier nivel Mientras que De la óptica Subjetiva Es como la aprecian Las autoridades Y cuando aquí Se decretó El estado de excepción En un twitter Decía que Un estado de excepción Sin estrategias No sirve Entonces Es una perspectiva Totalmente diferente ¿Cierto? Que analizando Lo que pasa ahí Viendo el éxito O no que tiene Saber que Podríamos adaptarlo ¿Cierto? Respetando Derechos humanos Claro Pero también De la víctima ¿Quién se acuerda De nosotros? Cuando nos han Nos han asaltado O sea Nadie Nadie nos pregunta ¿Cómo está usted? Pero si Le atrapan Al delincuente Ahí cambian las cosas Entonces Creo que tenemos Que equilibrar ¿Sí? Y coger Estos modelos De otros países Para poder Adaptarlo Al país Según la teoría Del sociólogo Noruego Joan Galton La violencia Está enmarcada En un triángulo Que desencadena Tres tipos De violencia Violencia directa Lo ejerce Un actor Es visible Se concreta Con comportamiento Agresivo Y actos De violencia Violencia cultural O simbólica Se resume En actividades De poco Racionamiento Educativo Entre otros Eventos De la historia Simbolismo Religión Ideología Lenguaje Arte Ciencia Leyes Medios de comunicación Educación Etcétera Violencia estructural La peor De las tres No permite La satisfacción De las necesidades Y se concentra En la negación De las mismas Este tipo De violencia Es similar A la injusticia Social Y las estructuras Que la promueven La guerra En sí Es una categoría De violencia Mencionan Los expertos Pero ¿Quiénes Han cuestionado Las causas De estas frías Acciones Que acaban Con la vida De cualquiera Que cuestionen Sus intereses? La mediación Se hace Con preguntas Con diálogo Con búsqueda mutua La negociación Que no es Nuestro método Se hace Con debate Con puntos De exclamación Para vencer El debate Para imponer Al otro Que yo tengo Los mejores argumentos En mediación No se trata De vencer Se trata De buscar Y encontrar Algo Construcción De proyectos Eso es Muy importante Eso es La paz Positiva Cooperación Por beneficio Mutuo E igual E igual Es este Igual Que es el problema Del occidente Si no se radican Las problemáticas Desde el fondo Y se toma Soluciones Solo de forma Se corre el riesgo De crear Una ilusión óptica En las posibles Respuestas Tenemos Exactamente Como la ciencia De salud La combinación De teoría Y práctica La práctica Para nosotros Es relativamente Parecido A la práctica De los médicos Se trata De prevención Terapia Curativa Y terapia A largo plazo Pero nosotros Decimos Que tenemos Tal vez Tres tipos De práctica Que son Los más destacados Conciliación Para los traumas Del pasado Que son muchos Mediación Para los conflictos Del presente Y construcción De proyectos Para el futuro En América Latina El fenómeno De inseguridad Ha crecido Se ha diversificado Y ha cambiado Al extremo De que se ha convertido En tema central De debates En la agenda pública Lo que me parece Muy poco realista Es solamente militar O solamente Policiar Los militares Y policía Abajo Son pobres también Y en la posibilidad De tener papeles Dobles Triples Padruples Etcétera Tú tienes Todos los narcotraficantes En tribunal Antes los tribunales Y después en cárcel O Tú has matado A todos La única cosa Que queda Es el problema Y este problema Va a producir Nuevas salidas Yo he indicado Lo que es típico Para la ciencia De la paz Diagnosis Aquí hay que trabajar Hay que tener Una teoría buena De lo que pasa Caben aquí Las interrogantes ¿Conocen las autoridades Pertinentes El problema de violencia Con capacidad y causa? ¿Tenemos un buen plan De seguridad En donde se identifiquen Pilares de desarrollo? ¿Se ejercen Los roles De los actores En sus niveles De intervención ¿Adecuadamente? Posiblemente Existan por ejemplo Más respuestas A este problema ¿No? Porque Aquí dicen No, es que tenemos Que armar Más a los policías Pero la policía Tiene que cumplir Una función ¿Cierto? Los operadores Judiciales Otros Todos debemos Cumplir una función Nosotros como ciudadanos Ser solidarios Si yo veo Que le asaltan Yo gritar Yo decir Algo Que le pueda ayudar A usted Pero en la práctica Estamos en una anomia total ¿Cierto? Si es que usted No me dice que lo haga Capaz que no lo hago ¿Cierto? A mí me encantaría saber Qué propuesta Para aumentar el tema De trabajo Tiene el Ministerio De Trabajo ¿Cierto? Porque ahí nos dice Sí, vamos a mejorar El empleo Pero el empleo Está para personas Como usted Que han estudiado ¿Cierto? O personas Que efectivamente Yo soy Qué sé yo Un maestro Mayor Si hay Empleos para mí Entonces Creo que el tema Es que tenemos que pensar Cómo queremos ver Nuestra sociedad ¿Sí? La sociedad que queremos Es la sociedad En la que queremos Trabajar Y tenemos que aportar Absolutamente Todos No solo gobierno No solo policía No solo fuerzas armadas La academia también Tiene que intervenir Entonces todos los actores Desde nuestros aportes Tenemos que confluir Para lograr una sociedad Menos insegura En ese sentido Pero no es solo De Destinar recursos Sino que direccionar Esto De una mejor manera Para que se vea Realmente invertido La gente Que está En algunos puestos públicos No tiene el conocimiento Ni la experiencia Suficiente Yo creo que el gobierno Debería Atender Los consejos De los académicos Ahora Referente A las carreras universitarias Debería haber una reforma educativa Sin duda alguna En el campo del derecho Es crear Materias Específicas Pero Hasta que eso se dé Aquí hay excelentes profesionales Capacitados en el exterior Y que están dispuestos A contribuir Con su granito de arena En el país Pero el problema Es que el gobierno Hace de oídos sordos Y Lamentablemente Se rodea De Quizás Profesionales No tan capacitados Para la problemática Social Y de seguridad Que está viviendo El Ecuador Lo indudable Es que la seguridad Es multicausal Y que se necesita De mejora social Espiritual Y ética Para llevar a cabo Pilares de desarrollo Que se ajusten Creación Objetivo Que es mejorarnos La calidad de vida A todos Pero en cambio Cuando tenemos Un modelo mental Reducido A mí no me importa Trabajar con usted Porque usted es De diferente línea Política Entonces creo que Eso también Nos dice Que no vamos A tener una salida ¿Por qué? Porque yo tengo Que cuidar Usted votó Por mí Y si no lo hizo No importa Pero yo también Voy a trabajar Por usted La generación De líderes En seguridad Es necesaria Y urgente Líderes Que entiendan Desde perspectivas Claras El tema De seguridad Ciudadana Para profundizar En políticas Públicas Acertadas Que acaben A largo plazo Con este fenómeno Social ZV Televisión Presentó Su programa Periodístico Investigativo Tras la huella Deberge Epoch Epoch Demotor Comunicación Dig�가 Deberge Hum Tut met La Gracias por ver el video.